Primero que nada es un gran orgullo para nosotros, una gran alegría estar inaugurando estas oficinas de nuestra delegación aquí en Presidencia Roca y Saspeña. Nosotros contamos con seis delegaciones, nuestra sede central está en Resistencia y contamos con delegaciones en Charata, Saspeña, Villa Ángela, Castelli, San Martín y también una delegación en Buenos Aires. Y hoy estamos con el gran orgullo de inaugurar estas oficinas que están ubicadas en un lugar estratégico de Presidencia Roca y Saspeña porque están frente al edificio de tribunales donde se desarrolla la labor cotidiana de nuestros abogados, de nuestros trabajadores. Y sobre todo nos pone muy felices que es una oficina donde nuestros trabajadores van a contar con todas las comodidades necesarias para poder llevar adelante su labor cotidiana. Así que de esa manera creemos que también se va...